¡Muy bien, muy bien, Maui! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien! ¡Vamos! Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. ¡Linda, linda, linda! 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 ¡Vamos! Solera . Ven héroe . ¡Vamos a aparecer atlante! ¡Folding! ¡Vamos! ¡Folding! ¡Muy buenas! Buenas Juli, muy buenas Dale, dale, dale Si Juli, si Juli, si Dale, dale Dale, dale ¡Cambiala! 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 ¡A dos, tres! ¡No la aguanta, se va! ¡Acá fuera, Santi! ¡Acá fuera! ¡Bien! ¡Dale! afuera Santi, afuera izquierda Nacho, izquierda buena, buena, buena muy bien, muy bien Santi una sola chocan los dos Tincho ninguno de los dos llega a la pelota Tincho Juli, Juli si la pelota sigue hoy largo, que está diciendo Julián pero si están todos enojados ¿qué quieren que haga, boludo? ¿qué quieren que haga? están los dos del otro lado, boludo ahí Julián, está ahí ¿qué está ahí? ahí chicas ahí Santi, ahí, ahí ahí ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí está aquí, pide la vuelta está aquí, montí sí, grande en medio grande en medio, segundo Nacho, trata de la posada muy buena, muy buena, muy buena bien llegado Santi, muy llegado no lo pierda Bonza, poné el brazo no vaya, no vaya te llegan, te llegan te llegan la vuelta, la vuelta ahí está, llueva la chicha acá te lancia el migi bomba ¡bomba! 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 ¡Aquí, Nacho! ¡Tranqui, mi lado, tranqui! ¡Mirá, mirá! ¡Andá, chicha! ¡Candilá! ¡Nacho, de frente! ¡Quédate, Santi! ¡Quédate, Santi! ¡Qué bien! ¡Que no salga, que no salga! ¡Matea, Nacho! ¡Matea vos! ¡Que dejen la pelota, juez! ¡Que dejen la pelota en el lugar, juez! ¡Dejala, Nacho! ¡Dejala, Nacho! ¡Que dejen la pelota, juez! ¡Volverme! 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 ¡Gracias! Medio, 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 medio Ahora lo llevó a la voz ¡Fuera! ¡Ale, pese! ¡Ale, pese! ¡Nacho atrás, Nacho! ¡Bajo a todos! ¡Bajo a todos! ¡Bajo! 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 ¡Ale, pese! ¡Ale, pese! ¡Parado! ¡Ale, pese! ¡Bien, bien! ¡Pásame, pasame! ¡Egol, egol! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí pero escuchamos! ¡Celo! ¡Celo! ¡Vamos! ¡Es la primera Nuez! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue de nuevo! ¡Bien, todos! ¡Bien, todos! ¡Bien, todos! El jugador, el jugador, el jugador, el jugador. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guido tu marca! ¡Guido! ¡Giramos! Sí, ¡corra! ¡Corra! ¡Listo! ¡Listo! Adelante, 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 dale. ¡Vamos tres, dale, vamos tres, dale! ¡Dob, dob! ¡Vamos! ¡Dale, Ticho! ¡Dale, Ticho! ¡Dale, Ticho! ¡Fuera, para! ¡Fuera, para! ¡Una, una! Antes de que salte, Juli, tocar un poco... ¡Llegalo! ¡Llegalo, eh! ¡Llegalo, Pacu! ¡Llegalo! ¡Llegalo! ¡Bien! Zorro ¡Está dentro! ¡Llegalo! ¡Bien! ¡A pressure! ¡Bien, perfecto! ¡Vale! 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 ¡Ustedes dos! ¡Vale! ¡Ustedes dos! ¡Vuelta a los ojos! ¡Vale! ¡Vuelta más! ¡Vuelta más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos a tocarla! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, te acomodaste! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cerrado, chucha! ¡Sí, Juli! ¡A la vuelta! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Sí, Nacho! ¡Bien! 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 La vuelta! ¡ guttil, tranqui! ¡Segala! ¡Bien! ¡Segala! Eh! ¡Segala! ¡Segala! ¡Se va! ¡Vale por tutti! ¡Bien! 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 ¡Nos he hecho! ¡Bien! ¡Estuy enuncibe! ¡Bien! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo Tyncho! ¡Dale! ¡Dale Tyncho! ¡Tyncho, seis puertas! ¡Se regalaron la falta Tyncho! ¡Dale! ¡Malo, mano! ¡Malo! ¡Malo, mano! ¡Malo, mano! ¿Sabés que no había ningún chico? No había nadie de cobre. Yo tampoco. Pero nadie, ¿eh? No. Después de los medallas llegaba uno, trató de comprarlo, pero no había nadie de cobre. ... Ahí, acá, a medida. Le vino acá a media altura, si es que vino a hacer. Si yo lo había llevado. ¡Muega! ¡No, dale, Barri! ¡Sí, no, cai! ¡No! ¡Vamos! ¡Vení Julián! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!